Bienvenido a DN Deportes. Roberto Guizasola jugaba como lateral derecho y su apodo es Cucurucho. Cucurucho tiene como amigos íntimos a Jefferson y Paolo Guerrero. La conductora Magali Medina presentó un informe en el que la expareja de Roberto Guizasola, exjugador de Alianza Lima e íntimo amigo de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, no estaría siendo un buen padre. El que se lo da de muy generoso, muy buena gente, amante de los niños pobres, pues bien, tiene dos hijos a los que no les da ni un dólar. No les da nada hasta el momento, le debe 124 mil dólares en alimentos. Andrea Oliveros, madre de los hijos del futbolista, señaló que él era como el Robin Hood de Puente Piedra. Además, afirmó que, desde hace seis años, él no cumple con la manutención de sus descendientes pese a tener una ONG para niños. Alberto, desde hace seis años no cumple con la manutención de tus hijos y aún así tienes una ONG para niños. Es el Robin Hood de Puente Piedra. Mis hijos no se acuerdan ni en cumpleaños, ni en navidades, ni en absolutamente nada.